Lo que me encantaría saber es cuánta aceleración estamos viendo, cuánta productividad hay, y cómo se mide eso en este momento. Gracias por invitarme en un momento tan emocionante. Cada empresa ahora es una empresa de software. No se trata solo de las grandes empresas tecnológicas, sino de todos los bancos, los supermercados y los fabricantes de automóviles. Todos utilizan software, por lo que emplean desarrolladores de software. Y mientras escriben el código, GitHub Copilot predice la siguiente palabra, la siguiente línea, incluso varias líneas de código. En los últimos dos años desde que lanzamos GitHub Copilot, vimos que Copilot escribe la mitad del código y aumenta la productividad hasta en un 55%. Y entonces estamos viendo el primer caso de uso real de la IA, donde todo un sector de la fuerza laboral nos está eligiendo para aumentar la productividad. Lo que es tan fascinante, por supuesto, es que están dentro de la familia general de Microsoft. Entonces OpenAI tiene esta relación. También está OpenAI Code Interpreter. Y también tienen algunas aplicaciones de código abierto que están surgiendo. Estamos viendo cierta exuberancia que se siente en el mundo de los desarrolladores para Open Interpreter. ¿Qué eliges? Código abierto, código cerrado, OpenAI, GitHub, Open Interpreter. ¿Cuáles son las ofertas? Bueno, probablemente todos ellos estarán incluidos y cubrirán diferentes casos de uso. El intérprete de código de OpenAI realmente ayuda a analizar datos. Realmente sirve para que el usuario de Microsoft Excel procese algunos datos y dibuje gráficos y todo ese tipo de cosas. En Microsoft y con Copilot en GitHub, francamente siempre hemos sido una empresa de herramientas para desarrolladores. El primer producto de Microsoft fue Altair Basic, un intérprete de Basic hace casi 50 años, 48 para ser exactos. Con GitHub, vamos donde está el desarrollador. Están en el editor, escriben código, depuran código. Tienen que comprender códigos que se remontan a los años 60, en un lenguaje de programación llamado COBOL. Hasta los más modernos, como los de las empresas en la nube, que construyeron el mundo del comercio electrónico de hoy. Todos ellos utilizan un código para desarrollar su innovación. Thomas, ¿qué tan importante es GitHub en el movimiento de la inteligencia artificial de código abierto? ¿Consideras que GitHub es un líder allí? GitHub es el hogar de todo el código abierto. Muchos, si no la mayoría de los proyectos de código abierto están alojados en GitHub. Y como tal, muchos de esos nuevos proyectos de inteligencia artificial también están alojados en GitHub. Y GitHub los apoya proporcionándoles alojamiento gratuito para su código fuente, para su proyecto, para el seguimiento de problemas y para las discusiones. Y por supuesto, les permitimos usar GitHub Copilot para desarrollar su innovación en inteligencia artificial. Thomas, hablo con todo tipo de fundadores e ingenieros de software sobre Copilot. ¿Puedes decirme qué proyectos de codificación específicos se están llevando a cabo con Copilot? ¿Y acaso los rastrean? ¿Es posible que tengan los datos que podrían indicarles las áreas específicas en las que se están enfocando? Bueno, no realizamos un seguimiento a gran escala de cada proyecto, porque eso sería una violación de nuestras normas de privacidad. Pero en los casos de organizaciones individuales, podemos mostrarles ciertos datos que les indiquen en qué repositorios y en qué proyectos tienen más éxito con el uso de Copilot. Existen ciertos lenguajes de programación, como Python o JavaScript, que ven beneficios realmente importantes del uso de Copilot en muchas líneas de código escritas para estos proyectos. Mientras tanto, el jefe de Microsoft, Satya Nadella, está en Washington junto con muchos otros líderes clave, pensando en el futuro de la regulación en lo que respecta a la inteligencia artificial. ¿Crees que esto permitirá que GitHub continúe viendo esta evolución en sus propias plataformas? Es fantástico que se estén llevando a cabo estas conversaciones en Washington, porque necesitamos que la regulación se produzca rápidamente. Necesitamos seguridad jurídica para aplicar estas herramientas y obtener ganancias de productividad. Muchas empresas ahora tienen desarrolladores de software repartidos por todo el mundo. Están ubicados aquí en los Estados Unidos, en Alemania, en la India, en Australia. Y por eso también necesitamos tener una regulación que sea algo equitativa en todos estos países. Porque de lo contrario, como desarrollador de software, y como gerente de miles de desarrolladores de software, no quiero que mis desarrolladores de software en los Estados Unidos tengan una ganancia de productividad diferente a la de los que se encuentran en Alemania y los que se encuentran en la India. Queremos que haya un equilibrio entre todos estos países, no una competencia entre ellos.